Hola, soy Agustina Sánchez, golera de Nacional, y hoy voy a cocinar pollo a fredo. Primero, cortamos la cebolla y el perejil bien chiquititos. Después, cortamos el pollo en cubos. Ponemos a hervir los fideos, que es lo que demora más. Y, enseguida, aplastamos el ajo. Después, en un sartén, ponemos aceite, ponemos el ajo y lo dejamos dorar. Cuando esté dorado, lo sacamos y ponemos la cebolla y esperamos a que dore. Cuando la cebolla está dorada, ponemos el pollo y ahí lo condimentamos. Ponemos la sal, el chimichurri y, en consideración, también, orégano. Ponemos la crema de leche junto con el queso. Y, después, ponemos los fideos. Cuando ya la crema tome su punto casi dervore, ponemos el perejil. Y, hasta pronto, va a servir. Y, así queda pronto el pollo afredo. Dos patients. Dos painos. Dos painos. Suscríbete. S 시 membra. Dos断目. Todesa. Tesma. Gracias por ver el video